¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mira cómo está la cosita ya, ya vamos limpiando la jaula, pero que estamos moviendo porque mira la Kylie allí fuera. Primero agradecerle a mi padre, a mi madre, a Marisabel Briales Gallego, a mi padre Antonio Manuel, la ayuda que me están dando porque si no es por ello estoy imposible de limpiarlo y de todo. Mirad lo que tenemos por ahí y que me lo estéis pidiendo muchos suscriptores, tratamiento bacteriológico para la preparación de cría. Y ahora vamos a tratar bacterias, vamos a tratar las bacterias, bacterias, algunos tratamientos antibióticos, algunos que desca uno trabajar, cada uno lo que quiera. Tengo por aquí también, a ver, y tengo el especial Mugisone también, Mugisona, también por aquí, voy a tener por aquí el especial cría, a ver si lo tengo. Se me está cayendo todo, se me está cayendo todo, a ver por donde lo tengo, que para mí uno de los mejores que hay del especial cría, pues creo que el agotado. En fin, tratamiento para las bacterias, diréis Juan, tú hace unos años decías que no había que tratar, no, yo cada vez voy como evolucionando, aprendiendo lo que sea. Para qué tenemos a ver, para sacar lo que podamos, para qué, para nuestra recreación. Hacer una línea ahora mismo sin antibióticos, sacar los paros sin antibióticos, diría que es 90% casi imposible. ¿Cómo sabemos que, cómo sabemos que los paros están malos, malos con bacterias? Pues la, eh, primero vamos a empezar con algo muy malo, antibióticos, ¿para qué vale? Para las bacterias, bacterias. Antibióticos, bacterias, no, antibióticos coacidios, no, no tienen nada que ver, ni antibióticos tricomona, que es lo del ojo, nada, eso no tienen nada que ver. Ni tratamiento para los hongos, es que son dos o tres cosas distintas que no tienen absolutamente nada que ver, nada. ¿Qué es lo que hago yo? Mirad, os lo voy a poner porque en el libro, para que lo entendáis, guía práctica, diagnóstico. Mirad, mirad lo que se aprecia aquí, enfermedades bacterianas, seleccionad unas pocas para que lo veáis. Mirad, en las diarreas, prácticamente el 90% de las diarreas es bacteriano, bacteriano. ¿Y para qué utilizamos los criadores el tratamiento bacteriano antes de la cría? Para esta enfermedad, que es muy, muy mala. Primero que nos da diarreas, sobre todo color verde. Esta enfermedad, mirad, y es esta de aquí. Sobre todo para esta, para los huevos, para el nacimiento de los huevos, para eso está la tratamiento. Salmonella, salmonellosis, mirad por aquí, salmonella, que aparece en situaciones 3, presidencia de aportadores, otra especie de domésticos, falta de limpieza, tratamiento farmacológico incorrecto. Harta capacidad de contagio. Muchas veces, tenemos salmonella y no lo sabemos, pero ¿qué es lo que nos ocurre en nosotros en el huevo? En el huevo primor es lo que pasa, que salen los pichones así y se ponen malos. Por eso le damos tratamiento cuando están los pichones recién nacidos, para que no se nos muera aquí. Y si nos muera a partir de los 10 días interiores para abajo, casi seguro que va a ser olóico. Si hay 10 días para allá, es de cocilio, seguro. Esto es lo que yo quería saber, mirad, aborto los últimos tercios de incubación. Para esto hago yo el tratamiento. Yo y el 99% de los criadores que hacen tratamiento preventivo de bacterias. Para esto de aquí. Aborto. Es que dice, Juan, me llamáis mucho, Juan, que me deje a los pichones muerto en el huevo, ¿qué puede hacer? Salmonella o cocilio, es que no tiene más. Salmonella o cocilio, se acabó. Que ya os digo yo, os recomiendo este libro porque es muy bueno. Yo lo utilizo mucho y para esto utilizo forma de tratamiento, que es lo que utilizo yo, como lo utilizo, ahora mismo lo muestro. Se me ha caído. Aquí está la vida de una vez más caída, que para mí es fundamental. En fin. Perdón, que se ha cortado. Al fin he encontrado algunos más. Antibióticos. Forma preventiva para la cría. ¿Cómo notamos que tiene? Mirad, por la diarrea. ¿Qué es lo que vamos a darle? Un tratamiento antibiótico para que suerten todas las bacterias, tanto buenas como malas. Es decir, el antibiótico no mata lo malo, sino lo bueno también, las dos cosas. No os creáis que solo mata lo malo, mata todo. Por eso hay que darle un tratamiento para que mate todo y después recupera a nuestro ave. ¿Cómo lo hago? Mirad. Hay muchos antibióticos, muchos fuitones, FMT, también uno de los meores. Esto es Enro. 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 No me sale. Enro. Floxaxina. Socerina también. Cozichel, que es un completo, uno de los cosas más completas que hay. Mucho en el mercado. ¿Cómo lo hago yo? Yo personalmente cojo cualquiera de ellos, sea la dosis que sea. Por ejemplo, este es un mililitro por litro de agua. Este son cinco mililitros por litro de agua. Este son cinco gramos por litro de agua. Este de aquí era... Creo que era cinco también. Sí, sí, no, no. Ocho gramos por dos litros, cuatro gramos por litro de agua. Este es un pastillazo de cuando están los pájaros malos. Que estos los levantan muertos. Estos los levantan muertos. Pero yo solo utilizo un antibiótico, un antibiótico, un antibiótico. Durante siete días consecutivos. Por ejemplo, empezaríamos un lunes, terminamos un domingo. Junto a una vitamina en el agua con él. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, utilicemos fujizones. Utilizaría unas vitaminas, esta por aquí, un choque vitamínico. Cualquiera de las del mercado. Esta, por ejemplo, que no tiene errores. Utilizo yo fujizones con este de aquí. Fujizones son cinco gramos por litro durante siete días. Y después, muy importante, es la pasta de cría. Pasta de cría. Pasta porque la bebida no puede mezclarse nunca un antibiótico con los tribióticos. Ningún probiótico. Y prebiótico, ¿por qué? Porque el antibiótico destruye la bacteria. Esas son bacterias lo que le vamos a dar. Pero la bacteria se la vamos a poner en la pasta de cría. En la pasta de cría le ponemos tribióticos. Para que nos hagamos caso. Cogemos cualquier tratamiento antibiótico. Le pongamos a nuestra ave. Lo mezclamos con unas vitaminas en la misma agua. En la misma agua. Durante siete días seguidos. Y en la pasta o en cualquier lado le ponemos probióticos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a destruir todas las flores que tiene nuestra ave. Tanto buena como mala. Porque yo no quiero que salgan con salmonela. Porque salen todos los pichones muertos. Y lo que estamos vistando con este tratamiento es que no salga. Que lo quiera hacer. Que lo haga. Que no. Que no lo haga. Es mi forma de hacerlo. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. Solo es algo que funcione. Que me funcione. Si ustedes lo queréis hacer. Hacer lo que no. Como queráis. Si yo lo que quiero es transmitir lo que yo hago. No quiere decir que lo que yo haga sea lo mejor o lo peor. Esto lo tenéis que decidir. Ustedes que me veis. Yo lo que os quiero es mostrar como hago yo las cosas. Como me va solucionando. Os señalaré. Si es bueno o si es malo. O si esto. La verdad. Porque mira por aquí. Ya le empezó llevando días de tratamiento. Ya la caca está más suelta. Lo veo. No. ¿Y sabe por qué? Porque está limpiando. Está limpiando. El tratamiento antibiótico está deshaceado ahí. De funcione con las vitaminas. Y él tiene el pienso. Pasta o pienso. Con estos pienso le he hecho el tribiótico. 20 gramos por kilo. ¿Para qué? Para que le demos bacterias. Y en cuanto se termine. Se termine. El tratamiento yo seguiría 7 días más allá. El tribiótico como va a estar siempre. Para que se haga una flora limpia. Sacamos la mala. Y ponemos como digamos. Flores. Flora buena. Por poner un ejemplo. Lo que os quiero decir. Me entendáis. Un campo. ¿No? Y tenemos flores malas y flores buenas. Y queremos flores buenas. ¿Qué hacemos? Quitamos todas las flores. Todas. Y de ahí arrancamos. Intentamos sembrando flores buenas. Y que arranquen que coja el campo con flores nuevas. Que no queremos las flores malas. Porque después. No van a dar. Pichones muertos. Enfermedades y de todo. Para eso ya os tengo que decir. Que la preparación a la cría. Durante la grasa. La vitamina y todo. Ha tenido que ser muy muy buena. Bueno. Como yo este año veo los paros espectaculares. Muy 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 contento. La verdad. Muy. Yo estoy orgulloso del trabajo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque veo las canarias que están gordas. Sanas. Están buenas. Ya algunas ya. Porque si hay algunas está por él. Pero. Pero vamos a intentar aguantar lo que más que podamos. Y ya. Si que en cuanto termine este tratamiento. En cuanto termine este tratamiento. Le echamos vitamina o recuperador BK. Lo que queramos. Una vitamina. Junto a la de estas. Lo dejamos unos poquitos días más. Y después de esto ya queda el último tratamiento. Que es el hongo. El hongo. El hongo. El hongo. El hongo es lo más complicado posible. Que el hongo llega ya hasta la cría. Es decir. Hasta la cría ya arrancamos. Mirad como están los machos. Gente de salen. Estos son los machos. Machos. Hembra y hembra. Estos son hembra. Los machos. Y aquí igual. Hay 50. Yo creo que me ha pasado de paro. Pero bueno. Malos que tengo hoy de concurso. Que están ahí oscuras. Que esos van a parte. Quedó para la cría. Van a tardar un poquito. Porque todavía están comiendo pigmentos y de todo. Y no están preparados. Sobre todo la hembra. La hembra de ahí. Para que pongan. Tiene que ser a partir de marzo. Por ahí. La veo a la última. 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 Pero tranquilita. Pues si señores. Si tenéis alguna duda. Me llamáis. O contestad por el whatsapp. Contestaré cuando pueda. Porque estoy completamente saturado. Muchas gracias. Cualquier cosilla. Que os haga falta. De los vídeos. De cualquier aula. Comida de estos. Ya sabéis. La tienda canario.com Gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y espero que tengamos todos. Una buena. Bonita. Y grandiosa cría. Hasta otra. Amigos los canarios. Hasta otra. Amigos los canarios. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Espero que os traiga. Mucha cosa de los reyes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!